Iperogar, la tienda multiprecios con más de 15.000 artículos a precios de ganga. En Iperogar encontrará todo lo que necesite con descuentos de hasta un 50% y sin problemas de aparcamiento. Les esperamos en San Pedro Alcántara, calle La Concha número 9, frente al centro comercial La Colonia. Bueno, pues estamos ya en plena verbena del Ingenio y nos hemos acercado para ir grabando el ambiente. Y bueno, nos hemos encontrado con una tienda súper grande que es Iperogar, es como un bazar que tenemos, podemos encontrar de todo prácticamente. Y bueno, vamos a hablar con los propietarios, que es el señor Hao junto con tu esposa. Y bueno, vamos a preguntarle cómo ha sido el proyecto, la idea de venirse aquí al Ingenio a montar su negocio. Buenas tardes, Hao, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, qué bonita tu tienda, es maravillosa, muy, muy, muy grande. Quería preguntar, ¿de cuánto tiempo llevas en España? Más de 10 años ya, ¿eh? Más de 10 años, por eso tú hablas perfecto español, ¿no? Más o menos. ¿Cómo fue tu idea de decir, vamos a poner aquí un negocio en el Ingenio, en San Pedro Alcántara, aquí en la Costa del Sol? ¿Cómo fue la idea? Mira, entonces, por ejemplo, como nosotros, a mí, entonces me gusta mucho aquí en esta zona, entonces luego me busco un sitio, he hecho una tienda aquí, entonces ahora mismo hace una tienda ya como medio año ya. Bueno, la verdad es que estamos hablando de, bueno, la crisis, buscamos, todo el mundo buscamos precios baratos y es precisamente porque triunfa estos bazares chinos porque tenéis precios baratos, precios económicos, ¿no? Eso sí, entonces, como tienda de China, como así, una tienda de nosotros, entonces el precio seguro mucho más barato que española y algo, tienda de normal, entonces, ese también como facilita vivienda, ¿no? Todo, 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 como todo vivienda de española, extranjería y todo, 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 todo. Bueno, la verdad es que sí, que es interesante porque, sobre todo, las cosas del hogar que se suelen usar mucho, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en verano, tenemos que resaltar que tenéis también electrodomésticos, como hemos visto, los ventiladores, ¿eh? Para ponerlos en los apartamentos, las casas, neveras, ¿no? ¿Cuántas más cosas tenéis? ¿Quieres mencionar más? Ah, muchas, entonces, más, menos, más que 15.000 artículos, sí. Bueno, aquí, en estos sitios, ¿sabes qué pasa? Ya que a veces compramos lo que no necesitamos, porque es barato y a veces decimos, bueno, un euro, vale, venga, vamos a comprar. Y sobre todo cuando venimos con los niños, ¿eh? Porque a lo mejor venimos a comprar algo que sí necesitamos, los mayores, pero cuando venimos con niños, pues siempre le compramos algo a los niños, porque hay cosas para niños muy divertidas. Eso, eso. Bueno, y ahora para la feria, que vemos que tiene flores también de flamenca. Y con el fútbol, tenéis bandera de España, todo para haber celebrado la Eurocopa que va a ganar España. ¿Cómo has visto la Eurocopa? ¿Qué te ha parecido? Oh, bien, ¿eh? Sí. Sí, muy bien, este año muy bien. ¿Te gusta España? Sí, me gusta mucho. Bueno, pues tenemos que recordar la dirección. Hola, guapa, ¿qué tal? Bueno, habláis muy bien español, toda la familia, yo veo, ¿no? Vamos a recordar dónde estamos situados. Vamos a decir la dirección. ¿Cuál es la dirección para llegar aquí? ¿Cómo se llega a Hiper Hogar? Ah, mira, entonces llegar aquí es muy fácil, ¿eh? Mira, entonces aquí en San Pedro hay un centro comercial que se llama La Colonia, entonces es muy famoso. No sé cuánto nosotros estamos aquí, es frente del centro comercial La Colonia, en la calle La Concha, número 9. Bueno, pues es muy fácil de llegar, ahora como han puesto todo nuevo, qué bonito, ¿eh? Qué mejor, que ha mejorado, ¿no? También esta calle, ¿no? Eso, eso, ahora mismo con mucho mejor ya. ¿Cuántos metros tiene el establecimiento? Ah, más o menos como mil metros cuadrados. ¿Mil metros? O sea que, bueno, aquí tenéis que venir a ver porque hay de todo y precios muy, muy, muy económicos. Bueno, pues enhorabuena, felicidades, espero que venga mucha gente aquí a comprar todo lo que existe, chanclas, bueno, de todo, porque hay un sinfín de cosas. Yo que sé cuántos artículos, mil artículos, dos mil artículos, ¿cuántos artículos? Mucho, mucho, más que 15 mil. Muchísimo, muchas gracias y felicidades a tu mujer, a ti, enhorabuena. Gracias. Hiperhogar, la tienda multiprecios con más de 15 mil artículos a precios de ganga. En Hiperhogar encontrará todo lo que necesite con descuentos de hasta un 50% y sin problemas de aparcamiento. Les esperamos en San Pedro Alcántara, calle La Concha, número 9, frente al centro comercial La Colonia. Gracias.